Si me disculpan, me estaba yendo. Usted esto no se lo ha llevado de arriba, se lo garantizo. Véame cuando lo necesite, pero por favor, sin él no sé quién es. Ay, su cara de... Pará, 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 pará. Qué hijo de... Juan, pará, ¿qué le voy a decir a Franco ahora? No tengo ninguna prueba de nada. Tenés razón, sí tenés razón. Ahora las pastillas que estás tomando también son mentiras. Si es mentira la enfermedad, esas pastillas no tienen nada. ¿Le podrás sacar alguna muestra? Dale, dale, chiquita. Vamos, vamos. Alicia. Vamos, que podés. Alicia. Vamos, vamos. El bebé de Emilio. El bebé de Emilio. El bebé de Emilio. Alicia, fíjate tranquila. Alicia. Alicia, quédese tranquila. Respira profundo. Respira profundo, Eugenia. Toma aire. Alicia. Yo no puedo creer que me hayas engañado de esta manera. ¿Qué estás haciendo? Que no lo puedo creer. Que no puedo creer que hayas abusado de mi confianza, que hayas abusado de mi honestidad, que me hayas manipulado a mí, que hayas manipulado a Tommy, que me hayas recontra cagado. ¿De dónde sacaste eso? ¿De qué? ¿Es verdad que no estás enfermo? No, decímelo. Decímelo que nada más si estás enfermo porque estás completamente loco. Decímelo. ¿Cómo que no estoy enfermo? ¿De dónde sacaste eso, José? ¿Por qué tu médico no te conoce, entonces? Quiero esa dama conmigo Quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo Como un diamante Llego hasta aquí Esa dama Si me ama Esa dama, corazón Cambió mi vida Es que vivir y amar Es lo que cuenta Solo el amor Borrar las diferencias Esa dama Si me ama A ver, para, para, Coco ¿Cómo que mi doctor no me conoce? ¿Qué? ¿El doctor Gallardo nunca te vio, Franco? ¿Qué clase de medicamentos estás tomando? ¿Qué tratamientos estás haciendo? Ninguno Debe haber un error, José ¿Un error? ¿Cómo puede ser que a Juan lo confunda con vos, Franco? No puede ser, no puede ser Encima le dice que lo que estás tomando es un placebo Que siga fingiendo con los síntomas Que toda esta enfermera es una truchada A ver, a ver, escúchame ¿Hablaste vos con el doctor? No, Juan ¿Juan? ¿Y qué tiene que ver Juan con todo esto? Juan, no, mira, no te persigas Que no estuvo atrás tuyo Fue por otro asunto Ah, ah, pues por casualidad ¿Eh? No me cambies de tema No, escúchame, aquí no hay ningún tema Yo estoy enfermo Escúchame bien Ok Yo estoy enfermo Y si alguien está hablando mal de mí Es porque me quiere ensuciar ¿Y sabes para qué? Es porque es una estrategia para retenerte Es así ¿Cómo puede caer tan bajo? ¿Cómo puede ser una basura? Así ese tipo ¿Cómo puede ser...? No te metas con Juan No está inventando absolutamente nada Ah, ah, sí, bueno Y si me meto... Pará ¿Están peleando? No, no 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 No, 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 no, no Pero es de miedo Alicia lo quise decir mil veces Y si no pude, Alicia No es el momento de hablar de eso ahora, Eugenia No tuve coraje, Alicia Ayúdeme A ver, Abuela, ¿me podés explicar por qué te querés ir a vivir a un hogar para ancianos? Siento que es lo mejor para mí y para todos ¿Pero quiénes son todos? Porque cuando yo vine hace seis meses vos me rogaste que hicieras todo lo posible para que vos te quedes en esta casa Y ahora cambiaste de opinión, quiero saber por qué Y bueno, las cosas cambian Sí, ya sé que cambian, Abuela, pero... Bueno, el que no cambia para nada es papá Seguramente él te estuvo llenando la cabeza para que vos te vayas ahí, ¿no? No, 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 no Al contrario, no Yo solo le dije que me buscaron un lugar y parece que lo encontró Claro, muy expeditivo, por cierto, ¿no? Sí, parece que justo encontró un lugar que a mí me habían recomendado Que es muy bueno, que voy a estar acompañada y además hacen muchas actividades sociales Mirá vos ¿Qué pasa? ¿No me ves tejiendo crochet? No, la verdad que no, Abuela Y sobre todo no te veo aceptando la organización que hay en esos lugares O sea, vas a tener que responder a, no sé, una autoridad, ¿ves? Sí, claro, no me ves aceptando órdenes Abuela, no te vas a acostumbrar a nada porque vos no vas a ir ahí, yo no lo voy a permitir Pero es lo mejor para todos ¿Pero quiénes son todos, Abuela? Vos Entonces te equivocás Dejar de vivir con vos no es lo mejor para mí, todo lo contrario Pero pensalo bien, mi amor, pensalo así, mirá Si yo me voy Josefina no va a tener que venir a esta casa Y vos no la vas a ver todos los días Entonces vas a dejar de sufrir como estás sufriendo, mi amor, enténdelo Mirá, Abuela Yo te agradezco que vos estés tan pendiente de mí Pero algunas cosas pueden cambiar ¿Qué cosas? No entiendo Bueno, por ejemplo, que Que Ver la Josefina no sea doloroso para mí Decime ¿Tu pelea con Serena tiene que ver con todo esto? Yo te dije que no te podía decir No me hagas preguntas sobre eso, Abuela, por favor Cuando pueda, yo te voy a contar todo Está bien Confío en vos como siempre A ver Nada de hogar para ancianos ¿Puede ser? Prometido Por fin Te llamé pero no pude hablar Te diste cuenta, ¿no? Hubieras insistido No pude No tuve un minuto Me tuve que ocupar de un montón de cosas Bueno, pasó Lo que te imaginás que te voy a decir pasó José dice que Que fue Juan a hablar con Pérez Gallardo y Y le dijo todo Lo confundió conmigo y le dijo todo Así es Parece que nuestro médico es un imbécil Un imbécil que vos elegiste No sabés La escena que me hizo José Es tremenda escena No va a volver a confiar en mí nunca más Quedate tranquilo Vos negá todo lo que descubrió Juan Eso hice Bien, perfecto Ahora tenés que lograr que Josefina piense que Juan miente Cree ciegamente en él Miente, miente Y algo quedará Dice el refrán Y yo te puedo asegurar que funciona Y es verdad Acá lo único que estorba es Pérez Gallardo Y yo te puedo asegurar que lo voy a sacar del medio La única prueba que hay es lo que él dijo Y yo te digo que ese chico no va a volver a hablar No, no alcanzará para convencer a José Decile que te querés hacer otros análisis Y me va a descubrir Vos decile que te querés hacer más estudios Así ella confía en vos Decile que querés cambiar la clínica Que ella la elija Así se queda más tranquila Ese arriesgado Todo el mundo tiene su precio ¿Y con qué plata vamos a pagar todo eso? De eso me ocupo yo Vos ocupate de actuar Seguí actuando Hacete la víctima Acordate muy bien Que te estás muriendo Y encima Juan Canet Te quiere ensuciar Así que víctima total ¿Entendiste? Sí Sí, entendí No podés aflojar ahora Eugenia, vamos Vamos Dale que ya viene Dale que ya viene Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Dibujá, carajo! ¡Dibujá! 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 Ahí 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 está Ahí está ¿Se dice enojado? No estoy enojado. Simplemente que me hubiese gustado que me consultaras para tomar pastillas anticonceptivas, ¿no? Es que no quería discutir. ¿Por qué íbamos a discutir? A ver. Porque no querés que tomes las pastillas. ¿Y por qué estás tan segura de eso? Porque es evidente que vos querés un hijo y yo no. ¿Qué sabés vos lo que quiero? Lo vi en tu cara cuando el médico dijo que podía volver a quedar embarazada. No, no está mal. No lo sé. Yo sé que el hijo que perdimos podría estar acá con nosotros si no está. Pero siento que... No puedo tener otro hijo. Siento que lo estaría traicionando, negando que alguna vez existió. No es lo mismo uno que otro. ¿Entendés? Bueno. Quizá más adelante, ¿no? Es que ahora para mí es... Es nunca. Trata de intentarme, Manu. ¿Sí? ¿Se durmió? Sí. Estaba un poquito angustiado el pobre. No sé si nos creyó que no estábamos discutiendo. Bueno, yo mañana hablo. Pero ahora creo que nosotros terminemos de hablar el temita este. Es demasiado grave la acusación de Canet. ¿Vos realmente podés imaginar que yo podría mentir con algo semejante? Mira, no sé, Franco. La gente por amor hace cualquier cosa, de verdad. A ver, pero ¿qué clase de amor crees que tengo yo por ti? ¿Ah? Para mentir de forma descarada con una cosa así. ¿Crees que soy un monstruo, un psicópata? ¿Qué crees que soy? No, no, no estoy pensando nada de eso. No, 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 no sé. No, 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 no. Que no sé qué pensar, eso. No tienes nada que pensar. No hay retorno. Y con mis palabras no te voy a probar nada porque tú le crees a Canet, ¿verdad? Mira, vamos a aprovechar, diré al doctor y hacerme todos los exámenes de nuevo, ¿te parece? Así tenemos otra opinión médica, como vos querías. Además, matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, entiendes si me crees que yo te digo la verdad. Y por otro lado, tenemos otra opinión. Está bien. Y para que te quedes más tranquila todavía, elegí vos el lugar y el médico. ¿Te parece? Yo me adapto.